Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin sanidad Te dejo ahora Por favor no me implores William Tambora no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón No fuiste mal Y me dejaste solo y sin sanidad Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Porque Wilton no llora Te dejo ahora Mi maleta ya está afuera Mi maleta ya está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejo ahora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y me dejaste solo y sin salida Te demora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te demora, la maleta ya está afuera Porque un hombre no llora ¡Y se va a repito mío! Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Te lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te demora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te demora, la maleta está en la vera Porque un hombre no llora ¡Gracias!